Bueno, tomando desayuno con Cristina. Te quiero mostrar, ya he hecho videos anteriormente, pero ha pasado tanto tiempo que ya no sé ni por dónde andarán. Pero presentarte lo que es el pan acá. Acá, como te he contado, cualquier cosa que una persona haga, todo son estudios, son profesiones, es arte. O sea, no hay gente empírica ni los que salieron de la nada. Todo es con estudio, con profesión. Entonces, el pan es un arte. Y quería aprovechar, porque justamente ahorita acaban de entregarnos esta delicia. Y para que veas que está recién hechecito. Fíjate, esto se llama crunch. Le llaman frisch, que es pan fresco. Mira. Oh, sí sale. Ahora en la cámara va a salir húmeda. Ah, vemos el otro, lo abro, ¿sí? Mira. Mira cómo suena. ¿Quién se resiste a esto? Sí, es como sabe. Y sabes qué, por si acaso, si vienes por acá, ¿sabes cómo lo comen? Porque nosotros, por lo menos yo, lo hago así un sándwich. No, acá lo abren y... Este es mi preferido, el caprés. Entonces, haces esto y te lo comes de esta forma. Son costumbres, pero así es. Entonces, acá hay otro pan. Es este de acá, que la mitad es girasol. Y la otra mitad es amapola. Este es un pan de trigo. Acá no te imaginas, como uno cree que en el Perú es nuestro mundo, ¿no? Y no hemos, por lo menos yo, no he salido tanto. Entonces, pensé que el trigo era peruano. Pero acá hay unos campos de trigo que te mueres, ¿no? Sabes, son una belleza enorme, ¿no? Enormes. Y bueno, tienen otra forma de sembrarlo, otra forma de cosecharlo. Lamentablemente yo he visto, ¿no? Pero es muy triste, muy triste ver niños que sacan el pan. Es como un fango, ¿no? Con agua, ¿no? Y sacan y es terrible. Pero bueno, es otro tema. Y este es otro pan que le llaman el dinquel, ¿no? Este de acá. Que es un pan súper sano. Yo te digo, porque yo fui al doctor y le pregunté cuál era el mejor pan. Y me dijo que era este de acá, el pan negro. Y todo lo que tenga estas, ¿cómo le dicen, no? Son semillas. Y bueno, más o menos te cuento un poco. Yo conocí una vez a un italiano que tenía un restaurante. Y él decía que hacía pan. Y sabes que hay una masa madre. Que la tenía desde hace 50 años. Su abuelo la hizo. Y esa masa madre van sacándole un poquito y la ponen una masa nueva. ¿No? Y a veces viajaba con su masa, imagínate. Es una cosa, pero de locos. Entonces, bueno, ya te expliqué más o menos. Los 10 panes más famosos tienen un nombre cada uno especial. Pero yo he leído que hay hasta 3.000 variedades de pan. De todo, de papa, de todo lo que te puedas imaginar. Es un arte. Y como te digo, acá no hay improvisados. La gente tiene que tener un estudio de 3 años, ¿no? Para hacer panadero. Bueno, ya viste un poquito más de cómo es la historia del pan aquí en Alemania. Y también son muy famosos en Francia. No son los únicos los alemanes. En Francia también hacen el baguette, ¿no? Es así, crunch, por fuera. Y por dentro es abecito. Así es como se come el pan. Bueno, espero que te haya servido. Una experiencia más en la vida, como siempre. Espero que esto lo compartas. Pongas manito arriba. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete. Ahoridase. ¡Chis!